Y ahora vamos a El Salvador, donde un grupo de niños sordos y ciegos liberó a 200 tortuguitas. Los huevos fueron recogidos a principios del año, incubados en viveros, y ahora que las tortuguitas salieron del cascarón, los pequeñitos fueron los encargados de soltarlas en el mar. Es importante que hayan hecho esto, porque esas tortuguitas van a continuar regresando a través de su vida a poner huevitos. Y muchas veces son especies en peligro de extinción. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.